de esta manera se procede a la firma de este primer acuerdo de cooperación entre Bolivia y Brasil para fortalecer la lucha contra la trata de personas, tráfico ilícito, de inmigrantes y delitos conexos. La presencia de nuestros primeros mandatarios de Brasil, Bolivia. Un caluroso aplauso hermanos y hermanas. Es un acuerdo de cooperación entre Bolivia y Brasil para fortalecer la lucha contra la trata de personas, tráfico ilícito, de inmigrantes y delitos conexos. Vamos a pedir a nuestros hermanos ministros que se queden en el lugar para la siguiente suscripción.